A punto de finalizar la primera etapa, gana Argentinos 1 a 0, gol de Bertizia. Final. Y hay un golpe de Pasarela a Bertizia, cuando sonaba el ciclato del árbitro Lusto. Y lo echó a Pasarela, expulsado a Pasarela. Expulsión de Pasarela. Claro, yo te decía que cuando sonaba el ciclato, vino un golpe de Pasarela a Oscar Bertizia, que quedó en el piso. Lo vio Lusto y lo expulsó. No sé qué es lo que discuten la gente de River ahora. Se le va toda la gente encima, Lusto. Bueno, con Bertizia, buen asunto, Bertizia quedó en el suelo. Aquí está. El árbitro vino directamente y lo expulsó. ¿Qué le dice a Iguay? Ingresa Menotti al campo. Enca Pasarela. Muy nervioso, Pasarela. Seguramente Pasarela entiende que es una exageración de Bertizia, ¿no? Queda con 10 River, curioso, al término de la primera etapa, ¿eh? A ver, Bertizia. Jodazo intencional, por eso la expulsión de Daniel Alberto Pasarela. Ese es el informe del árbitro. Es lo que... Enseñor. ¡Ese es un informe! ¡Enseñor! ¡Ese es un informe! ¡Enseñor! ¡Ese es un informe! ¡Gracias! Vino de mesa termidor Desde siempre Claro y verdadero vino blanco Inducol Para su línea de colchones y almohadas Presenta su exclusivo modelo Super Inducol con garantía escrita Inducol Desde Rafael a Santa Fe Para todo el país La mitad del cielo Y la mitad de la producción del inmenso país Las mujeres en la China actual En otros pueblos Un programa para acercarnos A todos los pueblos del mundo Con presentación del Día Rosa Este lunes a las 21 Aquí en ATC Fiel a su estilo Cuando el deseo de un hijo Se convierte en obsesión Cuando la obsesión llega a dañar la pareja Cuando ya casi no quedan esperanzas Le toca actuar a la ciencia Marta Bianchi y Olga Subarrias En Tefulana sin Engas En esta emisión Fecundación dirigida de Antonietti Geis Con nueve y Frenke En la actuación especial de Mario Pasí Alberto Segado Néstor Rivas y Elenco De Fulanas y Venganas Este lunes a las 22 Aquí en ATC Fiel a su estilo Termidor Desde siempre Claro y verdadero vino blanco Blanco Por su sabor a uvas blancas frescas Blanco Por su delicado aroma Blanco Por su claro color Termidor Termidor Desde siempre Claro y verdadero vino blanco Fue un primer tiempo realmente entretenido Había arrancado jugando muy bien River No le había dado tiempo a armarse A pararse bien en la cancha A Argentinos Juniors Pero después lentamente Argentinos fue encontrando la posición Y la pelota Hasta que también llega a sorprender De la manera que pasamos a ver nosotros Va a salir el envío Pero desde aquí Miren que envío largo Entra Derticia Falla de comiso Obvio Derticia con un toque corto Pone el 1 a 0 Pero no hay posibilidad De recuperación defensiva Para la gente de River En primer lugar Nadie está cerca de Derticia Cuando parte del pase Ni con posibilidades De cruzarse en la trayectoria De la pelota En segunda instancia Ante un error O una falla del arquero Nadie tampoco está cerca Como para tener recuperación suficiente Y acercarse Obstaculizando a Derticia Para que este no pudiera convertir Se pone de esta manera Argentinos 1 a 0 Argentinos en el balance final De los primeros 45 minutos No había sido más que River Pero bueno Hay cosas que son bastante difíciles De entender o de explicar La contundencia de un goleador Por ejemplo Es algo que se explica por sí mismo Los goleadores son así Son aquellos que están En el momento en que tienen que estar Para convertir Ya volvemos con ustedes Dagostino Muebles Dagostino Muebles Fabrica en su planta de San Justo El estilo y modelo Que usted siempre soñó Dagostino Muebles Muebles Todo Calidad A la hora del encuentro En Buenos Aires Hay un nombre tradicional Sum Edelweiss El lugar que nunca cambia Y que nunca duerme Sum Edelweiss Libertad 431 Una pantera con los volantes Un león con las tijeras Insaciable con los libros Anímese Está solo Y esperado Un increíble personaje A la medida de Alterio En Eternamente agradecidos De Estela de la Rosa Eternamente agradecidos Otro capítulo de Como la vida misma Con Héctor Alterio Carlos Carela Carmen Vallejo Y gran elenco Como la vida misma Realizado por Manuel Vicente Este martes A las 21 Aquí en ATC Bien a su estilo Bueno, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Qué dice Macaya? Bien Miré, estábamos en el monitor ¿Sabe de dónde recibí una carta? ¿De dónde? Diciendo no de dónde nos ven Del Paraguay A mí me lo va a decir eso Ah, no, pero claro Si usted tiene su hijo Que está dirigiendo El Comanera y Riegel Seleccionado de Paraguay Pero claro Lo ven, lo ven Y mucho Bueno, para todos los que Seguramente están viéndonos Quiero decirles que La revista El Gráfico De esta semana Es para coleccionar Esta vez en serio Porque si usted ama el deporte Así como le gusta el fútbol Pero también engloba Todo el deporte No puede perderse Esta edición del gráfico Con un Vilas Que refleja Todo lo que fueron Sus 20 años De lucha De sueños De gloria De reuniones Con los familiares De lo que fueron Incluso hasta sus romances De sus mejores épocas De las más difíciles Un fenómeno Extraordinario Porque además Propicia Esta gran actividad Y representatividad Que tiene el tenis En el orden internacional Exactamente Esta edición De revista El Gráfico Entonces Además de todo lo otro Que le voy a contar después Trae Como pieza fundamental Un álbum De fotografías Y una reseña También Realmente muy importante De lo que fue Este nuestro Guillermo Vilas ¿Y? Y además Bueno, lo de Boca Y lo de River Y lo de... Pero eso se lo cuento En un ratito Muy bien Hasta luego Hasta luego Un mundo Mágico Un mundo Despulgurante Espectáculo El mundo De Antonio Gazaya Donde vive El humor Y la alegría Con personajes De antología Como La Gorda Que se le anima A Luis Landricina Y un musical Al más puro Rock Elvis Con pelvis El mundo De Antonio Gazaya Para ver y reír Sin parar Este miércoles A las 22 Aquí en ATC Fiel a su estilo Minuto cero Del espectáculo Usted Ginebra Balls Y el mejor encuentro Ginebra Balls La mejor medida De cada día En este segundo tiempo Obviamente Va a haber Algunas variantes En primer lugar Porque ustedes Vieron que en el final Es expulsado Pasarela En consecuencia River Queda 0-1 En el marcador 10 jugadores Contra 11 Del adversario Que está ganando Entra Cerrizuela Pierde un hombre Que podía estar Un poco más adelantado Pero River Trata de estructurarse Más firmemente Atrás Para después Desde allí Partir a buscar La igualdad Una igualdad Que necesita Y que tiene Lógicamente Que ir a buscar Transitando Por campo adversario Una especulación Que obviamente Conoce a Argentinos Juniors O una necesidad Que conoce a Argentinos Para poder especular A su manera Tratar de replicarle De contraatacarlo De aprovechar Espacios abiertos Aunque creo yo Y ustedes Seguramente El concepto Lo van a compartir Retasea un poco De su propia presencia En el campo contrario Pero no les adelanto Más nada Vamos a observarlo Juntos Vamos a analizarlo Porque además Este es el primer partido Entre Argentinos Juniors y River El miércoles Es el partido Revancha Y atención El resultado Tiene mucho que ver Porque la clasificación De los dos partidos Además De establecerse Por puntos Se puede establecer Por diferencia De goles Vamos al segundo tiempo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!